El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Económico Productivo, Joel Keipo Ruiz, en visita al municipio avileño de Bolivia, intercambió con los integrantes de los órganos globales de la economía en este territorio sobre la necesidad e importancia de crear en los cuadros de dirección y el pueblo una cultura económica, así como un aseguramiento político a esta actividad. Una gran misión que tiene la familia de los órganos globales y de Bolivia es que nuestra población pase del destinatario, es decir, de sentir que lo que va es a recibir el hecho económico a actor, porque aunque esté prestando un servicio, él está prestando un servicio a alguien que también tiene, a lo mejor está produciendo bien en otro lugar, y él es parte de esa cadena productiva hasta los presupuestados. Hay que tener ese conocimiento de que de donde yo estoy, estoy aportando a la economía en un sector de la economía. Hasta la Unidad Estatal de Base Pesquera Industrial Bolivia llegó el miembro del Comité Central, donde recibió una explicación sobre el proceso de captura, procesamiento y comercialización de los productos del mar, además de indagar sobre las condiciones de trabajo en esta entidad. De igual manera, Joel Keipo Ruiz visitó el punto de desembarque ubicado en la playa de Cunagua para conocer el estado técnico de las embarcaciones y también de la zona de pesca. Un encuentro similar sostuvo el dirigente con los trabajadores de la brigada perteneciente al taller 800 de industrias locales en el municipio vileño de Bolivia, donde conversó con los trabajadores sobre las producciones que se realizan en esta entidad, el uso de materia prima local para la confección de objetos a partir del Yarey, y resaltó la labor de este colectivo por los ingresos mensuales y la aceptación de sus productos en los distintos mercados. En todas las entidades visitadas por la estructura auxiliar del Comité Central del Partido, el llamado a los miembros del secretariado fue sobre la base del aumento de la productividad, los encadenamientos entre los distintos actores económicos y el uso de la ciencia y la innovación como vías para lograr el éxito de la empresa estatal socialista. En Ciego de Ávila, Kenia López Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.